Bienvenidos también a todos los que están conectados en este momento, en este webinar. Bueno, esperamos hacer eso, una conversación amena, una conversación. Ustedes son los médicos, yo soy el paciente. El paciente, digamos, a través de la práctica, muchas veces por la parte empírica, en otras con cierta orientación. Si se quiere, yo pienso que lo básico, lo fundamental, y esto lo digo como instructor también, de las cátedras de locución que fui en la Universidad Central de Venezuela, y ahora a nivel privado con los cursos de locución, de oratoria, de voz, dicción, narración. Lo principal es la respiración. La respiración, el aire, es el combustible de nuestra voz, definitivamente, ¿no? Bueno, sin embargo, lo decía también en mi programa de radio cuando agradecí esta invitación. Yo decía que la voz, y se lo comentaba a la doctora Mariana, la voz es una señal de alarma también cuando hay alguna patología, algún problema, bien sea biológico, físico, bien sea a nivel emocional también. Una persona cuando está afectada emocionalmente, su tono de voz tiende a ser, digamos, como más grave, tiende a ser, de hecho, el volumen de voz tiende a ser como más débil. Y cuando una persona se siente eufórica, cuando una persona, la voz, obviamente, que también sale con esa parte llena de esa energía, de esa alegría, ¿no? Ya son desde el año 1984, lo decíamos con el doctor Pastor también, que es locutor, desde el año 1984, trabajando con mi voz. Mucha gente me dice, ¿y tú no te pones difónico? ¿Cómo haces tú para no ponerte difónico? Bueno, yo digo que cuando uno tiene una buena respiración, no debe ser difónico, eso por un lado. Por el otro lado, cuando uno no está forzando su voz, tratando de sacar esta voz engolada, así, entonces, ¿hasta cuánto vamos a aguantar el engole de la voz? Es lo que se dice en doblaje, caracterizar. Sin embargo, eso requiere de mucho apoyo acá. Pero cuando hay ese trabajo forzado, es muy probable que uno sienta ese agotamiento. Nunca se me olvida que en una oportunidad me tocó doblar unas comiquitas, Blue Dragon, y hacía la voz de una bestia que acompañaba a un niño. Es decir, esa bestia era que tenía un papel, un rol de héroe, ¿no? Y entonces, recuerdo, me tocó caracterizar cada vez que iba a grabar, y de ahí salía directo a un noticiero de radio. Entonces, es otra cosa totalmente distinta. Recuerdo que en esa voz, era algo así como, entiendo cuán molesto estás, Maru Maru. ¡Allá vamos al ataque de la justicia! Y entonces, uno tiene que proyectar, entonces, que estás metido también en tu parte psicológica, en un mundo de fantasía. Y de repente vas a un noticiero de radio, donde en Afganistán, al oeste de Kabul, al menos seis personas murieron, y otras quince resultaron heridas este martes. Entonces, todo el tiempo es la respiración. Obviamente, nos cansamos, claro que sí, hay un agotamiento, somos seres humanos. Pero no hay por qué quedar disfónico, a menos que haya una patología, algún virus, algo que uno tenga interno, que eso puede afectar. Yo recuerdo en mis inicios, yo, no sé por qué ahora, ya me someteré a las manos de ustedes, yo comencé, yo tenía hiato, según me diagnosticaron en su entonces. Recuerdo, por cierto, era una prima mía, la doctora Landa, ella, otorrinolaringólogo, y entonces, bueno, me puso en manos de una foniatra en ese entonces, la doctora Carlota López de Ochoa. Y bueno, era porque mi voz era excesivamente nasal. Poco a poco, con la respiración, los ejercicios, pero además con el uso de la voz. Paralelamente empiezo a trabajar en la radio, era una radio popular, era Radio Tiempo, en el año 1984 aproximadamente, era la emisora de Los Ligaditos, y ahí uno tenía que, como decimos los locutores, dejar el alma ahí en el micrófono, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías que hablarle a un público, una masa, algo muy feriado. Y en una regalía musical, ahí van los dos ligaditos. Entonces, todo era feriado, todo era... Eso me obligó, digo yo, no lo sé, a ir mejorando poco a poco, y a entender que la voz no tiene por qué ser netamente nasal, sino es una combinación, es una resonancia, ¿verdad? la calidad de resonancia que tenemos, pero la voz debe ser también oral. Por ejemplo, a... a ver... a... a... y... o... nasal es... a... y... o... o sea, uno puede, con el permiso, me quito el tapabocas, uno, uno debe lograr esa técnica, pero eso es con trabajo, con el tiempo, pero... y se lo digo a todos, a mis alumnos, le digo, no tienen por qué forzar la voz, todas las voces son buenas. Obviamente, el trabajar con la voz es como ir al gimnasio todos los días, ¿no? Y uno se va fortaleciendo con el trabajo, con el uso de la voz. Me ha tocado dar clases también, entonces salgo de dar clases y voy a la radio, o voy al canal a ver en el diciembre. Quería preguntarse lo siguiente, ¿cuál es el significado que tiene, por ejemplo, para ustedes que son profesionales de la voz, el significado que tiene el tono que ustedes utilizan, las horas que ustedes tienen que trabajar para lograr una efectiva comunicación? Yo en estos días estaba leyendo que justamente en la opción, una de las características que debe tener la voz es el tono. el tono debido a que eso es lo que permite mantener la atención de todas las personas que están escuchando el mensaje que quieren emitir el computador. Sí. Tú tienes, en este caso, o sea, es fundamental que si tienes varias horas de compromisos de locución, tiene que haber cuidado que tú debes de tener para tener una comunicación efectiva. ¿Cuáles son las características que tú consideras que es importante que tiene relación entre la voz y la comunicación que sea efectiva para tú poder lograr ejercer tu trabajo? Porque a la hora de que estamos conversando en el día de hoy es la voz profesional en tu caso. Sí, sí. Para ti, ¿cuáles son las claves de la voz profesional en comunicación y en este caso en locución? Sí, muy buena pregunta. Fíjense ustedes, hay gente que puede pensar que el uno cuidarse de su voz es un cifrinismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y resulta que no. Cuidarse la voz es como cuidar la salud también en general, es una parte de nuestro cuerpo humano, el aparato fonador. En primer lugar, lo que yo sugiero es evitar fumar. Exacto. De hecho, bueno, mi mamá falleció por cáncer de pulmón y con más razón sugiero evitar fumar. ¿Por qué digo esto? Porque he visto locutores que por aquello es que les gusta tener la voz un poquito más gruesa, entonces dicen, bueno, voy a fumar. Eso me parece que es un trazo error. La otra es la siguiente. Si uno va a trabajar con su voz, ¿quién dice que eso es un mito? No lo sé. Hay quien dice, no, eso es verdad. Evitemos bebidas muy frías con hielo si estamos trabajando con la voz. En esa parte también la alimentación juega un papel súper importante. Nosotros, cuando yo voy al noticiero, por ejemplo, o me toca ir a una grabación, uno no puede comer cosas muy pesadas, llenas de mucha grasa, porque eso origina reflujo y eso también puede influir en la voz. Dentro de la otra respiración es la siguiente, la práctica diaria. Yo, por ejemplo, le digo a mis alumnos, señores, vamos a hacernos tres promesas. Entonces, todos se ven en la cara y dicen ¿cuáles promesas serán esas? Bueno, promesa número uno, prometo respirar antes de hablar. Eso es importantísimo, porque hay personas, se encuentran a uno en la calle, hola, ¿cómo estás, fulano? Pero no respiran. Y esos son momentos que pueden dañar las cuerdas vocales. Hay personas que, bueno, quizás entran en un estado de rabia o lo que sea y no respiran y después quedan difónicos. Esa es la mejor prueba que la respiración, el oxígeno es el combustible de la voz. Entonces, decía, la parte de la alimentación. Por ejemplo, hay personas que los lácteos puede ser que les afecte por el tema de la lactosa y viven en esta carraspera todo el tiempo. se debe carraspear. Lo sé, pero es una constante flema. Se dice que eso puede ser producido por los lácteos, por la lactosa. Ahora, también eso es importante, tomar agüita y hidratarse. el café. Ajá, yo particularmente evito el café con leche, es muy rico, pero si me toca trabajar, evito eso. Hay personas que no les hace daño, he visto gente trabajando con, dándose una taza de café con leche y dice, bueno, yo particularmente no podría, porque de hecho, no se debe, porque eso produce salivación, un exceso de salivación y para la adicción, entonces, no es bueno, produce lo que se llama, a ver, en las grabaciones de documentales, doctora Mariana, cuando me presentó, que habló, yo narro documentales para History Channel, para la cadena Discovery, para National Geographic, son cadenas que son muy exigentes a nivel de la de la adicción. ¿Qué pasa? Cuando uno está grabando, surge lo que se llama los chispazos, cuando hay exceso de salivación, se oye, o como el chasquido, eso no gusta, y eso hay que mandar a repetir la grabación, para ello es necesario evitar el, quizás esos alimentos, o estar tomando café, o estar tomando café con leche, que puede ensuciar la buena adicción. Hay gente que dice, bueno, pero caramba, esto es como exagerado. No, no es exagerado. Si realmente uno quiere hablar bien, si realmente uno quiere expresarse bien, uno debe cuidarse su voz, uno debe respirar bien. Y la otra es la siguiente, hablando de la parte de la adicción, porque yo digo, si la voz está sana, la persona también puede tener muy buena adicción, pero también para tener buena adicción debemos darle movilidad a la musculatura maxilofacial. No podemos estar un locutor, está comenzando, dice, en Afganistán, al oeste de Kabul, al menos seis personas murieron y otras quince resultaron heridas este martes tras el ataque con explosivos en los centros educativos de la minoría chií, denominada FASAR. Hay que mover. En Afganistán, al oeste de Kabul, al menos seis personas murieron y otras quince. Esto, este movimiento es súper importante, el movimiento de la musculatura maxilofacial. De ahí, ¿qué dicen? Oye, eh, fulano de tal, qué agradable es escucharlo hablar, pero es eso, eso que forme parte de nosotros. Eso que tú estás diciendo es muy importante, porque estás diciendo que las voces son únicas. Sí, así es. Y no son duplicables. Por ejemplo, si yo quito tu laringe y se la coloco a otra persona, a pesar de que es una laringe estructurada con sus puertas vocales, nunca va a sonar igual, porque la voz depende de todos esos factores que tú estás diciendo, de ese sistema fonoarticulatorio, el estomato gnático, de esas cavidades de resonancia y de ese fuelle respiratorio que debemos trabajar. Y con todos esos hábitos que estás diciendo, entonces es muy importante lo único y lo indistinguible y lo que nos hacen los seres humanos tan particulares y especiales. Así es. Bueno, fíjense, hablaba de tres promesas, ¿no? La promesa número uno decía respirar antes de hablar. La promesa número dos es mover la musculatura maxilofacial, abrir la boca para hablar. y la tercera promesa que yo les hago a mis alumnos, que se las hagan ellos, es leer en voz alta por lo menos 30 minutos diarios. Si se quiere, distribuidos en tres etapas, 10 minutos en la mañana, 10 minutos a mediodía y 10 minutos en la noche o 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche. Porque hay que ejercitar también nuestro aparato forador, hay que ir al gimnasio vocal. Una, una, algo que es importante. Cuando ustedes tenemos conocimiento de que tú tienes, haces actividades docentes, no solamente en las universidades, sino también en formación en oratoria y locución. La relación que tú tienes entre locución y oratoria, quizás la oratoria es mucho más general, porque oratoria lo hacemos todos nosotros, haciendo clérigos, los profesores, que igualmente tienen que utilizar su voz. ¿Cuál es la relación que tú estableces a través de la enseñanza entre locución y oratoria? Y si a tus alumnos tú les enseñas una forma de que se haga el cuidado de uso adecuado de la voz. Sí, muy buena pregunta. La locución viene siendo una herramienta para la buena oratoria. y me voy a explicar. Por ejemplo, hay personas que dicen yo voy a tomar el curso de oratoria, pero yo no voy a trabajar en radio, te dicen, ¿no? Es decir, yo no quiero ser locutor. Sin embargo, dividiendo, separando un poco, dentro de lo que está muy unida, pero separando un poco la locución y la oratoria, la locución es, vamos a decir, como me dijo una alumna una oportunidad, bueno, ¿qué es la locución? Hablar bonito. Ok, bueno, dentro de lo que es su humilde buen concepto en eso que es muy valedero. Sí, una conceptualización también, ¿no? De contenido. Lograr esa versatilidad. Si vamos a hacer una publicidad, este, yo recuerdo mucho la cuña de Pampers, decía, tu bebé necesita lo mejor y lo mejor es Pampers porque Pampers tiene los pañales que va a dejar a tu hijo tranquilo y feliz. Entonces, es cómo manejar esa voz a una mamá que está recientada a luz, que debes hablarle con ese cariño, con esa ternura. Yo les digo, señores, en la locución hay que saber matizar. Existe lo que se llama color en la expresión oral y como trabajamos con el color en la expresión oral, debemos saber matizar. ¿Qué es matizar? Por ejemplo, yo puedo decir, este, doctora Mariana, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Y entonces, se oye muy bien, amigable, ¿verdad? Un matiz amigable. Doctora Mariana, qué gusto saludarla. Claro. Hasta la emoción se transmite a través de la voz. Algo pasó, está generando distancia. Doctora, seductor. Y uno puede, con su voz, expresar múltiples emociones. Eso es locución. Cuando aprendemos a hacer publicidad, cuando leemos una noticia de distintos, en distintos tonos, porque también en las noticias tenemos, en Benevisión es, por ejemplo, en Afganistán, al oeste de Kabul, al menos seis personas murieron y otras quince resultaron heridas este martes, tras el ataque con explosivos en los centros educativos de la minoría chií denominada Hazara. En una radio, a lo mejor, muy sobria. En Afganistán, al oeste de Kabul, al menos seis personas murieron y otras quince resultaron heridas este martes, tras el ataque con explosivos en los centros educativos de la minoría chií denominada Hazara. Otro tono, otro color. Eso es locución. Cuando hablamos de oratoria, la oratoria tiene locución, pero además de eso tiene lo que se conoce como la construcción del discurso y el manejo de emociones. En la oratoria nos metemos ya de lleno con lo que es la parte de contenido del mensaje y con lo que es la parte del manejo de la emoción del mensaje. ¿Cómo transmitirlo? Hay lo que se conoce como la expresión corporal también. Para algunos especialistas dicen que la expresión corporal viene siendo aproximadamente un 70% del éxito de la comunicación oral. Otros dicen bueno, no tanto, el 60%, pero está allí. Eso es oratoria. La construcción del discurso, manejo de esas emociones, el famoso miedo escénico que lo decíamos, que el miedo escénico nunca lo vamos a eliminar por completo, sino que el miedo escénico lo manejamos, lo controlamos, tratamos de transformarlo en una emoción, una conducta que lejos de generarnos a nosotros una limitante al contrario nos ayude a poder expresar mucho mejor. Y obviamente el cuidado. Ser un profesional de la voz, ser un profesional de la voz, uno tiene que cuidarse mucho la parte de la voz, entender que la voz es su herramienta principal, con la voz nos ganamos el pan nuestro de cada día. Exactamente, en su forma de vida y en su ejercicio diario profesional. Exactamente, sí. Con la voz, yo recuerdo mi tesis de grado al ingresar de licenciado en comunicación social, la locución, el arte de vivir del aire. Los locutores, ¿qué vendemos? Aire. Los locutores no vendemos, por ejemplo, uno puede decir, bueno, este vaso es plástico, es transparente, es muy bonito, tiene una capacidad, un volumen de tanto. con la voz, nosotros vendemos emociones, nosotros vendemos colores porque sentimos los colores y hasta de repente imaginariamente podemos verlo, pero no es que sea realmente una realidad. Yo pregunto en los cursos de locución y oratoria, señores, ¿qué color tiene el miedo? Generalmente la gente lo asocia con colores oscuros y hubo un alumno que me dijo, para mí el miedo es blanco, porque bueno, cuando uno tiene miedo se pone válido, se pone blanco, bueno, fue una cuestión de humor, él lo asume así, bueno, está bien, él lo ve de esa manera y le funciona. Las emociones tienen color, la voz cálida, la calidez es un color. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas, qué bueno. Oye, qué cálido es, qué maravilla. Esa persona que tiene una voz así tipo aguardentosa, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Eso es ya otra cosa, eso es otro color. Muchas veces mete como miedo, ¿no? Yo admiro mucho, hablando de lo que es el volumen de la voz, ese don que le ha dado Dios a muchas personas que tienen una resonancia grande, ¿no? Yo digo que son personas que nunca podrán decir un secreto porque todo el mundo lo va a escuchar, ¿no? Tienen tanta resonancia que llegan a un sitio y su voz, su volumen de voz natural tiende a ser alto. Como también he tenido alumnos o alumnas, sobre todo maestras, que me han dicho, yo quiero hacer el curso porque es que yo siento que el volumen de mi voz es muy bajito. Y entonces, ¿cómo yo hago para aumentar el volumen de mi voz? Corríganme ustedes, yo he oído algo como sobre los ejercicios de vigorización de la voz. Es siempre uno, uno, primero, la respiración diafragmática intercostal. Esto, vamos a ensanchar acá, vamos a ver acá, ensanchamos acá. Sí. Y entonces, hay gente, hay gente que dice, por ejemplo, respiramos, ¡Ja! respiramos, ¡Ja! Respiramos, ¡Ja! Y así, ¡Ja! 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 ¿Ok? Y hay otra, bueno, los alumnos se divierten mucho, y bueno, señores, vamos a reírnos, ok, entonces hacemos, ¡Ja! 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 Y vamos haciendo esos ejercicios para tratar de vigorizar, corríganme ustedes, pero vigorizar la voz, eso es con el tiempo, es un trabajo, ¿verdad? Son ejerciciones pragmáticas, es correcto, así. O sea, es fisiológica, por la fisiología, la movilidad del, las cordas vocales son un músculo que es liso, que se moviliza por el paso del aire, desarrolla una onda, una onda de, una onda de movimiento, eso genera un sonido. Fíjate tú que es tan importante en la voz, porque hasta las enfermedades, nosotros, pese a por el tono de la voz, podemos diagnosticar patologías, patologías neurológicas, ya viernes, vamos a tener una, una, bueno, vamos a tener una sesión, un seminario que vamos a hablar de neurolinguología, en la cual se van a tratar diferentes alteraciones de la voz, que tienen que ver justamente con trastornos neurológicos, no solamente de lesiones estructurales. Ahora bien, fíjate, y yo iba a decir, antes de continuar, otro, otro punto que me parece importante para el tema de la parte profesional de la voz, cuando nos vayamos a duchar, esas personas que dicen, yo, yo quiero, ¿cómo haces a gente que dice para tener una voz limpia, para tener, ¿qué es una voz limpia? Aquí, uno, es esa voz clara, es esa voz que se escucha nítidamente, en HD, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Imagínense ustedes los adelanto y llevamos la voz también hacia eso, ¿no? O 4K, no sé cómo decirlo, esa voz nítida. ¿Cómo se logra? Yo sugiero mucho porque no podemos tener una voz clara si todo esto lo tenemos congestionado. Me parece muy bien que digas esto, una sesión de otorrinolaringología es fundamental lo que están diciendo. Entonces, yo, yo les digo a mis alumnos, señores, cuando se estén duchando, los que, bueno, tengan esa oportunidad de su regadera calientica, se van metiendo y con esa agua que va cayendo, van limpiando cada fosa nasal, lo van haciendo varias veces antes de enjabonarse su cuerpo. Luego, cuando se quiten el jabón, igualmente lo vuelven a hacer, vuelven a limpiar las fosas nasales, van a ver cómo poco a poco aquellos que dicen que sufren de sinusitis, a lo mejor, bueno, pudiera contribuir en algo, ¿no? Me han preguntado, yo, ahí si no, no me gusta meterme mucho en eso, dice, las gotas nasales, porque es que yo tengo, mira, ahí yo digo, vayan donde el otorrillo, porque hay que ver por qué se inflama la mucosa interna, pero muchas personas quieren tener una voz clara, muchas personas quieren tener una buena proyección de la voz si todo esto está bloqueado. Una pregunta que te voy a hacer. Néstor, ¿tú consideras que con este tiempo de pandemia durante estos dos años se ha dificultado el trabajo para el profesional de la voz por el uso de la mascarilla? ¿Crees que la voz no sale con la proyección, con ese color que tú dices, por ese bloqueo que genera la mascarilla facial? Bueno. Que es justo y necesaria y debemos seguir utilizando la mía que tenemos. Sí, tenemos el doctor Figuera, el doctor Figuera, presidente de la Asociación Venezolana de Infectología y si decimos que no tenemos que usar mascarilla y Fabiana también se están enfrentando a tus alumnos. Qué bueno, Gusto, Fabiana, qué linda. Bueno, estáis usando la mascarilla. Sí, es usar la mascarilla, sí, indudablemente es un, no es una limitante, no podemos decir que es una limitante como tal, pero sí, hay una fase más que hay que superar que el tapabocas, pero aún así, aún así, el tapabocas tampoco debería ser un obstáculo, una barrera como tal para poder tener una voz limpia, una voz sana, ¿no? Pero no su voz es perfecta. Sí, gracias, gracias por esa parte que me toca. Es transparente, si tú me dices que le coloque color, es incolor, es transparente totalmente porque no tiene ruido. La presencia del color por ahí implica que hay ruido y es muy pura y una buena adicción. Yo te quería preguntar ¿cuánto tiempo consideras tú que un locutor debe hablar de manera ininterrumpida y hacer una pausa, sea para hidratarse o para descansar o para relajarse? Oye, yo tanto como un tiempo así no lo he medido, pero sí, sí es bueno las pausas, eso sí totalmente cierto. A ver, y dependiendo de lo que estemos haciendo, por lo siguiente, yo recuerdo en caso, si me toca a mí leer el noticiero, el noticiero Benevisión, me toca leerlo solo porque, bueno, en los tiempos de pandemia no podíamos trabajar en pareja, entonces nos tocaba a un solo presentador leer todas las informaciones. Sí, había momentos en que tocaba leer como esto lo que llamamos una cuartilla, ¿no? Esta es parte del guión de, ¿cómo lo podemos mostrar acá? Sí, perfecto. Ahí está perfecto. A ver, ahí está perfecto, se ve bien, ¿verdad? un guión, entonces, la parte de una cuartilla y en oportunidades tocaba leer con la pausa nada más de pasar una página a otra entre lo más así ocho o diez páginas sin parar. Entonces, bueno, después nos íbamos al corte. Sí, ¿qué recomiendo yo en ese caso? Porque hay un enemigo que nos puede a nosotros jugar una mala pasada que es la parte de los nervios, los nervios, la ansiedad. Yo lo que sugiero a esos locutores es que si les toque leer un noticiero solo, que les toque aproximadamente unas ocho o diez páginas, tratar de concentrarse en su noticia, en lo que están diciendo. Lejos de concentrarse cómo está saliendo mi voz, concéntrense en lo que ustedes están leyendo. ¿Por qué? De esa manera los nervios los van a saber manejar mucho mejor porque si nos ponemos a contar, llevo la primera parte, voy con la segunda página, paso a la tercera página, todavía me quedan cinco, qué horror, ¿cuándo voy a respirar? Y está, para eso están los puntos, los signos de puntuación que también nos permiten utilizar para poder hacer esa respiración. Entonces, yo pienso que todo tiene su técnica, están los signos de puntuación, tratar de concentrarse en lo que estamos leyendo, no tanto cómo está mi voz para no entrar en ese nervio, porque si nos ponemos nerviosos vamos a necesitar más oxígeno, más aire, y cada vez que nos pongamos todavía más nerviosos, más es la exigencia, y si tenemos un tapabocas no hay mucho más. Algo que es muy importante es la evaluación del especialista, justamente en las personas que son profesionales de la voz. Yo soy el primer paciente, con usted, me gustó el contexto. Es un tema que es importante porque el hecho de que una persona sea profesional de la voz y no tenga ningún tipo de evaluación durante lo largo de su vida, trae como consecuencia que en algún momento no se puede diagnosticar a tiempo, no se puede hacer prevención de una lesión, no solamente venida, también tenemos que pensar que hay lesiones malignas, por ejemplo, hay cáncer, ¿entiendes? Entonces, antes, claro, hay cambios en el tono de la voz que quizás un profesional puede detectar más fácil, de una manera más sencilla, pero con el día a día debe formar parte dentro del protocolo que debe tener un profesional de la voz que debe tener una evaluación con un especialista de manera por lo menos anual, anual, o en el caso de que tenga algún cambio en su tono de voz debe dar tu vida al especialista, para poder saber qué es lo que está ocurriendo en su hospital. Yo no sé si ustedes lo hacen de esa forma, o se toman el té con limón y se llegan el día siguiente trabajando. Es el deber ser la evaluación, es una muy buena pregunta, por lo menos una vez al año, o en el momento de uno sentir quizás un agotamiento que sea como fuera de lo normal. Donde uno dice, bueno, si yo antes podía leer tantas páginas, o si yo antes asistía a una conferencia, y después me iba al noticiero, después me iba a la radio, o al canal, o daba una clase, etc., y ahora no puedo hacerlo, hay que ver qué ocurre allí. entonces, o bien sea esa vez al año, o antes de esa vez al año, yo estoy totalmente de acuerdo. También es importante los factores de riesgo para la patología de la quinta, por ejemplo, si la persona consume alcohol, si la persona fuma. Mira, algo importante, algo importante, hablando del profesionalismo que uno debe tener con su voz, aunque ya con el tema de la pandemia, eso hemos aprendido como a cuidarnos un poco más, pero los venezolanos tenemos esa mala costumbre de que si yo me estoy tomando esta agua, ¿quieres probar un poquito, doctora? Toma un poquito. Y resulta que esa transmisión de saliva de todo eso, yo no sé que pueda tener la doctora, la doctora no sabe que pueda tener yo, y eso puede influir también en el cuidado de nuestra voz. Entonces, no es que uno sea una persona despreciable, pero esto es parte también de uno cuidarse su aparato fonador, tratar de no estar, mira, comparto contigo mi comida, mi bebida, no, cuídense en ese sentido. Las personas promiscuas. Eso es uno de los aspectos que las infecciones, las infecciones, respiratorias altas, si tienes un cuadro gripal moderado, no hablando de COVID, porque ya eso es otra entidad que después vamos a tratar también, y tú estás sometiendo a la voz, a tu órgano fonador durante el mismo tiempo, sin reposo, hay un proceso inflamatorio local, donde hay una cantidad de sustancias que producen inflamación, y de ahí se puede desencadenar lesiones que puede producir un daño que si no lo hacen bien a tiempo puede ser irreversible. Así es. Por ejemplo, en el caso de las infecciones hemorragias en las puertas locales. Bajo un partido de béisbol en el estadio, la gente no escucha, grita y puede generar una hemorragia en la emoción. Ese es otro gran detalle. Así es. Las personas que les encanta de la semana, si tienes siete noches, por lo menos cuatro noches tengo que ir a una discoteca, porque si no, no me siento bien. Entonces, de a pegar gritos en la discoteca, obviamente, se están maltratando su aparato fonador, sus cuerdas vocales. Lo mejor es, hay otro punto importante, dormir. Dormir cuando no hay descanso es increíble, eso es verdad. Cuando una persona no ha dormido bien o no ha dormido lo suficiente, la voz es un detector de ese agotamiento o de esa falta de sueño. Es increíble y eso pasa. Como también, repito, la falta de hidratación. No hay, el brillo no es igual. Cuando uno hidrata sus cuerdas vocales, se sale. Y la falta de sueño también. Sí, y la falta de sueño. Hay que dormir. Entonces, si la persona fuma, si la persona no duerme, si la persona no hidrata sus cuerdas vocales, vive estresado. Porque, bueno, no sé, perdóname si estoy diciendo una barrabasada, pero... Esas son justamente las personas. Esas son partes de lo que, o sea, que quizás no preguntarte, pero tú mismo estás llegando a las conclusiones de cuáles son los cuidados que debe tener un profesional de la voz especialmente en la locución. Ayer estuvimos canto, hoy en la locución. Bueno, y otra cosa que también es importante, fíjense. En este momento yo estoy proyectando un poco más mi voz para poder ser escuchado por todos, ¿no? Todos los que están conectados vía web. pero si yo llego a mi casa o yo voy en el carro solo voy en silencio. Trato de aprovechar ese momento del descanso vocal. Eso es importantísimo. Hay personas, otro detalle importante, hay personas que van en el carro y les gusta una canción a men de subirle el volumen, ¿no? Bueno, ahora es así. A ver así. Ahora es así. Se le cayó a la cédula. Entonces, además de subirle el volumen, queremos cantar tan profesionalmente como ese profesional del canto. Qué sé yo, un Ricardo Montanero da unos tonos, un Luis Miguel da unos tonos muy altos y si uno no tiene escuela vocal, lo que está haciendo es dañarse las cuerdas vocales. Eso también debemos evitarlo. ese tipo de emociones. Yo, yo particularmente, las personas que deseen trabajar con su voz también puedo sugerir lo siguiente. Traten de tomar clases de vocalización y canto. Ahí es donde también yo digo en el ejercicio con nuestro aparato fonador es lo que nos ayuda precisamente a poder darle, darle, lo entiendo de esta manera, ¿no? Como esa flexibilidad a la voz que si nos toca tener, hacer varios tonos. Una promoción para los niños. Amiguito, de lunes a viernes, televisión plus te presenta las mejores comiquitas. Desde las cinco de la tarde estaremos contigo llevándote toda la diversión del mundo. una telenovela de María y Mauricio se encuentran frente a frente. Las novelas radiales eran impresionantes. Yo recuerdo en mi infancia escuchar esas novelas y vivirlas. Así es. Solo con el tomo y la entonación de la voz. Así es, así es, totalmente. Entonces, todo esto, todo esto encierra lo que se conoce como locución. Poder expresar con nuestra voz diferentes emociones según el contexto donde estamos. La importancia que tiene la voz. Mucha. La voz. No solamente es importante como medio de trabajo, sino que es eso, que a través de la voz vas a conocer lo que es la emoción, las enfermedades. Sí. Y algo tan sencillo como la tranquilidad de un niño cuando oye la voz de su madre. es muy importante y individual lo que decía Sarita, que la voz es única en cada paciente, en cada individuo, para nosotros en cada paciente. Y por eso cada paciente debe ser individualizado. Y eso fue una de las conclusiones que sacamos ayer. Eso tanto en canto como en locución. O sea, cada voz es diferente y cada paciente que sea profesional de la voz tiene hasta un registro vocal diferente y eso debe ser también manejado desde el punto de vista médico como algo especial y único, no de manera generalizada. No puede generalizar a todos, cada uno puede presentar diferentes patologías o simplemente mantener su salud vocal sin ninguna alteración. Pero eso es individual y así mismo lo vemos nosotros dentro de la pesimilada. O sea, cada paciente que nosotros vemos, evaluamos una nariz, vemos que encontramos si hay alteraciones pueden ser totalmente diferentes y a veces hasta las consultamos. La otra vez tuve un residente que estuve conversando con Salina resultó una patología que no esperábamos. ¿Entiendes? Que no esperábamos. Era un problema que era central, que no tenía nada que ver con lo que estábamos viviendo en la nariz y que no se estaba manifestando dentro de la nariz. Hay un punto importante, Néstor, que yo creí, que tú empezaste a puntualizar que son esos cuidados que empezaste enumerar y después nos salimos un poquito de conversación. Yo decía de no fumar o de dormir tomar las autunas de líquido hacer pausa ¿qué otras estrategias de cuidados picas tú en tu vida para mantener tu órgano afonador de una manera efectiva y sana? Sí, bueno, lo que estaba comentando era que en este momento tengo una proyección precisamente para poder conversar y ser escuchado por todos. Pero yo ya además de lo que decía uno va en el carro uno aprovecha ese momento de hacer silencio o cuando llego a la casa entonces a lo mejor mi esposa me dice ¿cómo que estoy en el jardín? Bien, entonces ya uno es más relajado bien, chévere trato no hay por qué proyectar esa voz sino más bien y de esa manera es lograr ese cuidado de la voz yo no recomiendo los locutores tienden a engolar la voz y eso no es bueno engolar la voz es esa voz que no hay mío yo trato exactamente así es pero eso se usaba mucho antes se usaba mucho antes yo recuerdo que cosas que te marcaban esas voces que forman parte de tu historia personal por ejemplo nuestro insólito universo tú escuchabas esa voz así sea en otra propaganda o así sea en otro jingle o algo y tú decías no, pero eso me suena a nuestro insólito universo porque era el mismo la misma persona son voces que te van marcando y bueno yo que tuve la oportunidad que Dios no tenga la gloria de narrar al lado de Porfirio Torres ese señor este esa era su voz esa era él no él no él no él no él lo que hacía era impostar la voz precisamente para poder meter al oyente en el contexto deseado eso es otra cosa es el ejemplo que yo les estaba dando para hacer una promoción para un programa infantil y después si me voy a una promoción de una telenovela entonces ya cambia mi público es distinto ya cambia el color de la voz ya cambia el tono de la voz eso es impostar la voz llevarla colocar la voz a un a un en primer lugar a una distancia luego en el tono adecuado que debe que se debe colocar la voz para precisamente poder alcanzar la emoción deseada en la persona que la escucha bueno sobre todo cuando la voz es en off porque cuando es en cámara bueno nos ven sonriendo nos ven esa es otra cosa pero cuando es en off ya uno tiene que hacer con la voz que la imaginación del oyente huele es importante lo que dice Consuelo allí Consuelo está hablando del que ama la radio es la doctora Consuelo Paredes compañera de nosotros que gusto Consuelo un gusto bueno y entonces así de eso se trata ahora una persona que desde que se levanta está engolando la voz y todo el día andando en esto oye señores yo pienso que el aparato fonador se resiente de alguna u otra manera el objetivo de este conversatorio es conocer la dinámica de un locutor que nosotros como médicos si evaluamos al paciente pero hay muchas cosas interesantes que tú nos has nos has enseñado en este día porque nosotros nosotros vemos es otra visión y esa otra visión también es uno de los objetivos que todos también podamos conocer hay algo que es importante dentro de los mismos médicos hay varios médicos que se han hecho se han preparado para hacer locución sin embargo ahí tú tienes algún tipo de actividad yo sé que tú tienes organizado un programa de formación en locución entonces ¿qué recomendaciones haces tú para una persona que no sea profesional del abuso? que quieren incursionar hacia esta área de la locución excelente pregunta en primer lugar que se sienta tranquilo con su voz que no trate de bueno y en esto lo quiero dejar bien claro como instructor en esta área de locución de oratoria y aquella persona que quiera formarse en esto en primer lugar no se deje engañar por ningún instructor diciendo le cambio su voz dígame cómo no 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 el único facultado para cambiarle la voz a otro se llama Dios más nadie yo no estoy facultado de cambiar para cambiarle la voz a nadie ahora uno sí puede enseñarle las técnicas para poder desarrollar para poder manejar mejor el aparato sonador que ocurre para eso que sugiero también tengan paciencia tengan paciencia si ustedes tienen toda una vida por ejemplo hablando de una manera no pueden pretender que de la noche a la mañana venga precisamente ese cambio lo voy a explicar de esta manera si nosotros tenemos toda una vida leyendo por ejemplo en español no puedo pretender si yo estoy aprendiendo inglés a pronunciar las palabras correctamente como lo hace una persona que toda su vida de nacimiento venga hablando inglés hay como una como una amoldamiento de no sé si decirlo de esa manera de la estructura de la laringe del aparato sonador igual el árabe el francés que es muy cultural es muy este entonces imagínense ustedes nosotros estamos preparados para hablar correctamente el español y el español latino por ejemplo acá porque si nos vamos a España la pronunciación y quizás el 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 amoldamiento no sé si decir si decir esa palabra como tal pero del aparato fornador es otro el un norteamericano si yo digo hola cómo están ustedes el norteamericano lo mejor dirá hola cómo están ustedes su articulación es distinta a la a la de uno y así sucesivamente entonces yo pienso que paciencia paciencia porque el aparato fornador se va acostumbrando se va moldando se va adaptando a lo nuevo que le estamos que le estamos exigiendo una persona que quiere aprender a estudiar canto que quiere cantar que quiere aprender a cantar además de tener cómo no un buen oído pero necesita hacer ejercicios de vocalización esto es igual lectura en voz alta ejercicios también de vocalización así sucesivamente ejercitar de la noche a la mañana no se consigue un desarrollo vocal saludable aquí en el chat la doctora Elina Conta ella es expresidente de la sociedad está felicitándonos y da las gracias al invitado especial por su aporte puedo hacer publicidad en discursos vamos a publicitar ahorita lo vamos a hacer claro gracias gracias doctora ella te pregunta algo considerando que hoy en día existen cursos específicos para la formación de conferencistas desde su perspectiva cuál sería la diferencia entre un locutor y un orador y un conferencista ok muy buena pregunta si el locutor siempre va a ser y va a aportar esas herramientas necesarias para ser un buen orador y para ser un buen conferencista cuando hablamos de un buen orador es esa persona que sabe manejar muy bien la construcción del discurso desde lo que es la idea principal las ideas secundarias y la sintaxis y el conferencista es esa persona que necesita de esas dos herramientas fundamentales la locución y la oratoria la locución ¿por qué? porque necesita saber obviamente generalmente un conferencista tiende a hablar en espacios abiertos si tenemos micrófono es verdad eso nos ayuda muchísimo pero la idea es otro punto que yo siempre digo en mis clases señores una cosa es hablar pero otra cosa es transmitir llegar a la gente llegar con el mensaje ¿saben cosa desagradable? sobre todo un conferencista habló 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 y al final ¿qué dijo? la gente se pregunta ¿pero qué dijo? nadie recuerda a nadie entonces es 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 muy poco profesional en ese sentido el doctor Aguerto también perjude conmigo gracias de Maracay que bueno doctor bueno vamos a ver si podemos decir Zulia allá vamos está hermosa Maracay lo miremos de ella está hermosísimo que bueno yo estoy a la orden con todos los estados también y bueno hacemos charlas que bueno que esto no quede una semana que esto quede todo un año de la voz tú nos has enseñado varias cosas y dentro de esas cosas es que en estos dos años de pandemia todos independientemente de la personalidad de cada quien ha tenido de desarrollar su personalidad de locutor orador y conferencista como muy bien dice porque hemos estado conectados en la computadora pero nos has enseñado que la locución no se trata solamente de tener una linda voz o una voz limpia sino que es un entrenamiento y con ese programa de formación docente que tienes porque tienes eres un docente tienes una capacidad de transmitir los conocimientos y de enseñar estrategias que muy pocas personas tienen yo amo amo esto y cuando la doctora Mariana me hace la invitación no lo pensé mucho porque realmente es mi vida es mi pasión quizás no he sido como un científico como tal de la voz pero trato de aprender cada día más muchos colegas probablemente están interesados en el trabajo que tú estás desarrollando quería yo de todas maneras ya lo había conversado contigo para colocar cuáles son tus datos de contacto porque es muy importante no quiero finalizar este excelente conversatorio que hemos tenido en el día de hoy primero agradecer la presencia tuya en el día de hoy sé que tienes una agenda sumamente ocupada sin embargo apartaste un tiempo importante para estar hoy con nosotros pero agradecido con ustedes con esto en verdad es muchísimas gracias hay algo que yo quiero te la pongo sí no quiero cerrar esto sin que este decirles este este pensamiento el cual me me encantó el más antiguo el más verdadero y el más bello la novela música es la verdad y esto es un pensamiento de un compositor y de un director entonces esto que hemos estado conversando en el día de hoy pienso que es esto o sea es la manera como los seres humanos nos comunicamos entre nosotros y nosotros como médicos tenemos el deber tratar de dar a conocer y de concientizar sobre la importancia que vive la voz en cada uno de nuestros pacientes y en los profesionales de la voz hay otra hay otra también quiero quiero agradecer a bueno también queremos agradecer al grupo Leti por el apoyo nosotros planteamos esta posibilidad de poder desarrollar esta semana y enseguida tuvimos el apoyo que agradezco muchísimo a 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 el doctor pastor que también ha estado siempre con nosotros eh durante toda esta semana nos ha invitado con un apoyo importante todavía nos falta todavía no hemos terminado también a Ana María Suri de ASB eh es la compañía que como yo le expliqué anteriormente siempre está a la coordinadora de eventos de eventos y es una persona que siempre está muy comprometida también con nosotros aquí yo te puse me tomé bueno yo te lo había comentado no sé si tú quieres hablar de hablar de tu programa y de la formación y de los programas de formación que tú tienes ok el están los cursos el primero la academia es nbl comunicaciones eh arroba nbl comunicaciones pueden pueden seguir esa esa cuenta de instagram arroba nbl comunicaciones el correo electrónico es nbl holanda nbl comunicaciones un número uno uno en número arroba gmail punto com y bueno mi red social en instagram nbl en twitter arroba nbl los programas de formación son los siguientes nosotros tenemos los cursos de oratoria nosotros tenemos los cursos de dicción yo creo que y siempre tratamos de hacerles ver a la gente que antes de de inscribirse en un curso de oratoria primero hagan un curso de dicción eso es fundamental de la respiración de la dicción eh tenemos ese curso tenemos el curso de oratoria tenemos el curso de narración narración de noticias narración de documentales tenemos también los cursos de doblaje y tenemos el curso para conferencista también esa es nuestra propuesta a nivel académico tenemos igualmente bueno quiero invitarlos para mi programa de radio se los pongo completamente a la orden de la sociedad venezolana de los ritmos de la lingüística así es que sí es que vamos a hacer el curso que es importante que estos no solamente va a quedar grabado en Leti sino en el youtube de Leti la ciencia no se puede difundir si no tienes el apoyo de la industria y de verdad que Leti ha sido el grupo Leti ha sido un aliado para nosotros durante esta semana de la voz es un órgano importantísimo el órgano de la comunicación humana nuestra la línea nuestra voz nuestra cavidad de resonancia y vamos a celebrar nuestra semana como se celebran todas las semanas por todo lo alto así es igual antes de invitar a los próximos eventos en esta semana de la voz vamos a tener yo quiero dejar un mensaje y es lo siguiente fíjense ustedes que la la voz es esa la salud de la voz una voz clara una voz nítida pudiéramos decir o inferir bueno sinónimo de buena salud la voz también sirve de esa alerta y voy a explicar el caso de mi mamá mamá fallece por cáncer de pulmón ¿cómo nos damos cuenta de eso? porque ella comenzó con una disfonía ella comenzó con una disfonía que se le prolongó ya dos meses y no se le quitaba y entonces dijimos mira ya esto es de médico ya esto es bueno se le hicieron los respectivos exámenes y arrojó cáncer de pulmón pero nos dimos cuenta por la voz la voz y arrojó pues la alarma entonces a cuidarnos nuestra voz señores disfruten esta herramienta maravillosa que tenemos todos los seres humanos para de hecho para vender mucha gente dice cuando llegan a un sitio y van a comprar algo y hay mucha gente hay gente que no se sabe expresar que no sabe el manejo de su voz que no sabe y definitivamente la voz es la parte del éxito es una pieza fundamental clave para poder lograr el éxito la voz no pelea con ninguna profesión de hecho en todas las profesiones en algún momento les toca dictar inducción clases entrenar a los que vienen formándose en esa profesión y necesitamos también tener un buen manejo de nuestra voz yo quiero de verdad darle gracias a la sociedad venezolana de autorrinolaringología quedan muchos temas por tocar acá en esta semana de la voz nuestra próxima conferencia es sobre para bueno están felicitando todo el mundo por felicitarnos un gusto felicitaciones a la sociedad por esta conferencia excelente invitado un cifuente excelente conferencia felicidades a la sociedad por este conversatorio por profesionales como ustedes en Venezuela saludar delante si ella te manda también un abrazo fíjate fíjate algo que yo le pedía Néstor era que nosotros bueno vamos a hacer el cierre si quieres tú cierras con los agradecimientos pero las próximas actividades quiero que tú hagas la narración de las mismas ok si quieres vas a decir las próximas actividades seminario de la tecnología ajá de la tecnología que es este viernes español ok el viernes si el viernes correcto nuestra próxima actividad será una masterclass de neurolaringología ajá y después otra masterclass que va a haber otra masterclass para el día 30 de abril y que estén pendientes de eso los invitamos cordialmente la sociedad venezolana de otorrinolaringología los invita entonces a nuestra segunda masterclass la más próxima es mañana el viernes correcto de neurolaringología y la próxima será el 30 de abril la masterclass también en neurolaringología eso va a estar buenísimo se lo recomiendo muchísimas gracias doctor gracias 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 doctor pastor gracias gracias un abrazo gracias bueno muchísimas gracias de verdad a todos ustedes unos invitados de lujo que han engalanado las oficinas de grupo leti en la tarde de hoy el licenciado Néstor Brito Landa con su conversatorio junto con las colegas doctora Rosaria Sano presidenta de la sociedad venezolana de otorrinolaringología y la doctora Mariana Lozada coordinadora de la semana de la voz en esta este conversatorio de hoy llamado la voz en la locución muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias también a todos los presentes gracias por por estar aquí por creer por confiar por trabajar juntos en el país que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros hoy en esta nueva etapa de grupo leti nuestro compromiso contigo y con la salud del país es mayor será entonces hasta nuestra próxima actividad webinar ya lo dijo Néstor Brito ¿no? es el viernes el viernes el viernes neurolaricología neurolaricología gracias a todos gracias gracias feliz tarde gracias 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 y y y Gracias por ver el video.